Tema Random, TransPodcast. E iniciamos el tema random del TransPodcast. Ok, vale. Y en esta ocasión este Robert se va a encargar del tema. Bueno Robert, por favor, ¿qué nos traes en la bolsa de sorpresas? Bueno, pues en esta ocasión tenemos el tema random de la nostalgia. Es un tema que pues se lo propuse a Axe ya hace tiempo. Y bueno, pues creo que va a dar bastante de qué hablar. Ya tengo la información preparada. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con... Pues ya sabes que siempre me voy como con la definición y todo eso. Sí. Entonces, pues ya sea que se desencadena con una fotografía, el primer beso o una posesión valiosa, la nostalgia evoca un sentido especial de tiempo o lugar. Todos conocemos esa sensación. Una dulce tristeza por lo que ya no está. O sea que es como un sentimiento agridulce porque te gusta recordarlo, pero a la vez pues te sientes como triste de que ya no esté, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ¿cuál es el origen de esta palabra de la nostalgia? Pues la nostalgia del griego clásico nostos, que significa regreso al hogar, y algos, que significa dolor, o sea, como el dolor por regresar al hogar, pues es descrita como un sentimiento de anhelo por un momento, una situación o un acontecimiento pasado. La nostalgia es referida comúnmente como un sentimiento que cualquier persona puede atravesar en cualquier etapa biológica, es el sufrimiento de pensar en algo que se ha tenido o ha vivido en una etapa y ahora no se tiene, está extinto o ha cambiado, ¿no? La nostalgia se puede asociar a menudo con una memoria cariñosa de la niñez, un ser querido, un lugar, un juego o un objeto personal estimado o un suceso en la vida del individuo. También se describe como la necesidad o aflicción de estar en otra parte o en otra condición. Y pues yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De que de repente estamos, pues como ahorita, en una situación donde pues no te va muy bien o algo así, y pues empiezas como a añorar mejores tiempos, ¿no? Es lógico que el humano quiera añorar cuando le iban bien. Ahora sí que por eso decimos que la nostalgia está en todos nosotros. Pero bueno, pues hay un filósofo peruano que se llama Mariano Ibérico y da así como una definición de lo que para él es la nostalgia y dice la nostalgia mezcla un sentimiento de encanto ante el recuerdo del objeto ausente o desaparecido para siempre en el tiempo y un sentido de dolor ante la inasequibilidad de ese objeto o la incapacidad de poderlo tener. O sea, es lo que decimos, es como algo agridulce. Sí. Por un lado, pues es dulce y por otro lado, pues es amargo, ¿no? Ok, ok. No sé tú qué opinas de la nostalgia, si la has sentido, todo eso. Bueno, pues no quieres comentar. No, no. Seguimos. No, no, es que... Porque ahorita vamos a pasar a los estudios. Exacto, exacto, exacto. Los estudios que demuestran si es bueno o es malo la nostalgia y hasta qué punto. Vamos a decir también los pros y los contras de ser una persona nostálgica. Sí. Y bueno, pues vamos a ver las dos caras de la moneda, ¿no? Bueno, yo les quiero comentar algo rápido para las personas que nos escuchan en audio nada más. Este Robert está haciendo una pequeña transmisión. Ajá. Yo no quiero salir en ella, entonces por eso le hice una señal a Robert de que no. Ok. Y bueno, yo la nostalgia siempre... Para los de Facebook que sepan que tenemos un podcast que solamente es como tipo radio y entonces por eso es un poco difícil ahorita estar grabando y también con el micrófono de este lado. Exactamente. Yo le di la opción a Robert de ponerlo en un lado, pero me dice que no va a llegar. Es que ahorita me ven leyendo algunas partes, pero no, los que están así como que en el audio pues no saben, ¿no? O sea, no están bien. Pero bueno, ese es el que quiere hacer el video. Yo sí preparo mi formación, no hablo nada más por hablar o porque no se te olvida. No, está bien. Es tanto lo que quieres decir. Pero bueno, yo la nostalgia siempre la he visto de que, ah, es que antes era mejor, pero por lo mismo de que no estás sufriendo los mismos problemas que en la actualidad. Ajá. Y también siempre pretendemos recordar los buenos momentos. Intentamos bloquear estos de que, ah, chale, que de pequeño pues no tenía amigos, ¿no? Así suponiendo. Sí, en cualquier momento sientes, ¿no? O sea, te encuentras una foto o abres una caja y te encuentras un objeto con el que jugabas. Entonces, pues se desencadena. O sea, no es algo que tú vayas planeando por la vida sentir. Simplemente es parte del recuerdo y te lleva, pues, a tu mente a viajar a esos tiempos y te acuerdas, pues, a lo mejor de que eras feliz, ¿no? Puede ser. Nada más. Exacto. Nada se queda, si nada se queda así como el recuerdo feliz. Pero no, es de, estaba feliz, pero también tenía estos problemas. Ah, eso es lo que vamos a ver ahorita. Ok, ok, bien, bien, bien. Vamos a seguir con mis datos sacados de internet. ¡Woo! Y ves que siempre meto lo de los estudios. Y, bueno, pues, los estudios muestran que muchas personas creen que en años o décadas pasadas las personas estaban mejor de lo que están ahora con un nivel de vida más alto. Esto lo escuchas con los abuelos, ¿no? O sea, te dicen, no, pues, en esos tiempos, con un peso te alcanzaba para una coca y un gancito. Exactamente. O sea, y te alcanzaba, te alcanzaba. Sí, es cierto. Yo me acuerdo que íbamos y el sobre de Dragon Ball estaba un peso. Los sopecitos esos de la primaria estaban, creo que, como a peso también. En cheladas verdes también estaban a 50 centavos. Puede ser, que a lo mejor sí era un nivel de vida más alto en algunas cosas, porque en otras, o sea, siempre ha sido... En tecnología, bueno, ya podemos también discutir ahí. Ahí es donde vamos a discutir más adelante. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a seguir. En siglos pasados, por ejemplo, se creía que la nostalgia era una enfermedad, pero hoy sabemos que simplemente es un estado de ánimo. No se refiere a una enfermedad o condición psíquica o mental patológica. Sin embargo, puede convocar síntomas que son tanto verdaderos como físicos. O sea, que sí se puede materializar en un malestar real. Se refleja, por ejemplo, en depresión, que es lo principal. Te puede dar dolores estomacales o sentir como una opresión en el pecho. Entre muchas otras emociones, dependiendo la persona. Pero que siempre es como que la depresión y hasta dolores en partes del cuerpo. ¿Tachicardia es o...? Pudiera ser. Sí, te digo, dependiendo la persona. Esto es lo que marca aquí. Y bueno, pues, los psicólogos afirman que la nostalgia expresa un anhelo del pasado que suele ser poco realista, ya que se encuentra idealizado en tu mente. Esto quiere decir que el sujeto siente nostalgia por algo que nunca es del todo real. Por ejemplo, si una persona siente nostalgia por su niñez, que es lo que tú decías, recuerda solo los buenos momentos y excluye las penas de aquella época. Es justo lo que tú estabas diciendo. Entonces, pues sí, solamente te tiendes a acordar de lo bueno. Exacto, sí. Y bueno, vamos con los estudios. Una serie de estudios realizados por el psicólogo Konstantin Sedikis sugieren que la nostalgia puede actuar como un recurso al cual recurrimos para conectarnos con otras personas o eventos, para poder avanzar con menos miedo y objetivos más claros. Y este psicólogo Sedikis se inspiró en la llamada teoría del manejo del terror, que se traduce como TMT, teoría del manejo del terror. Bueno, y esta teoría plantea la necesidad primaria del ser humano de enfrentarse al inevitable hecho de la propia muerte. Ahora vamos a ver el experimento que hizo. Los experimentos se publicaron en el año 2008, hace 10 años. Utilizaron un método estándar para probar esta teoría de la TMT. Se les pedía a los participantes que pensaran en su propia muerte y que respondieran preguntas como, les decían, describa brevemente los sentimientos que les surgen al pensar en su propia muerte. Y esta teoría sugiere que como respuesta al pensamiento de la muerte, las personas se aferran más a la idea de que la vida tiene un significado más amplio, por lo que luego de sus intervenciones, los participantes tuvieron que señalar si estaban de acuerdo o no con frases típicas como, la vida no tiene sentido ni propósito, o todos los esfuerzos en la vida son inútiles y absurdos, etcétera, etcétera. Entonces, después de hacerlos pensar en su muerte, les preguntaban, pues, ¿qué pensaban de ese tipo de frases, no? Que son como muy negativas o muy pesimistas. Y a partir de las respuestas, los participantes fueron clasificados según una escala que representaba con cuánta fuerza pensaban que la vida tiene un significado. Y las respuestas variaron según el grado de nostalgia de las personas. Esto es lo interesante. ¿Por qué? Los investigadores descubrieron que sólo los participantes que dijeron ser menos propensos a tener nostalgia, experimentaron un aumento del sentimiento de falta de sentido de la vida, o sea que les valía verga, cuando se les pidió que pensaran en su propia muerte. ¿Ok? Mientras que aquellas personas que dijeron ser más propensas a tener pensamientos nostálgicos, en comparación con los otros, no se vieron afectadas por pensamientos negativos sobre su mortalidad, al igual que el grupo de control consideraron que la vida tiene un sentido. ¡Ja, me voy a morir! Tú eres de esas personas que no es tan nostálgica y tiene ese tipo de pensamientos. Yo soy lo opuesto. ¡Qué chido! Y cuando hicieron un seguimiento a los participantes de estos experimentos, los expertos determinaron que las personas más propensas a la nostalgia tenían con menos frecuencia pensamientos persistentes sobre la muerte. Además, eran menos vulnerables a los sentimientos de soledad. Que esto puede ser un arma de dos filas, porque si antes estabas acompañado y ahora te encuentras solo, pues sí te puedes sentir solo con pensarlo, porque podría ser mi caso. Por lo tanto, la nostalgia difiere mucho de la debilidad o la indulgencia. Los investigadores le llaman un recurso para dar significado, una parte vital de la salud mental. ¿Y bueno, por qué es parte de una salud mental? Bueno, pues porque la nostalgia actúa como un almacén de emociones positivas en la memoria, al cual podemos acceder conscientemente y tal vez también recurramos continuamente durante nuestras vidas para reforzar nuestras emociones. Estos profundos sentimientos sobre el pasado nos ayudan a afrontar mejor el futuro. No sé tú qué opinas de este estudio. Si te hace curioso, ¿crees que es real o funcional? No, pues yo creo que sí tiene mucha razón, porque yo no soy nostálgico. Yo vivo ahora, y si llegara a morir en algún momento, entonces a mí no me preocuparía, la verdad. Siento que llegaría mi momento, pero creo que tiene bastante razón. Que sí, no, soy en algunas partes. Es como ese meme de Robin Williams. Es que aparecía uno de, ¿cómo crees que se ven las personas depresivas? Y te ponen a Marilyn Manson, así como que todo negativo. Y te ponen a Robin Williams así todo feliz y es de como en realidad se ven. Y yo creo que, por eso, de esta risa así medio nerviosa y como que intentar siempre ver el lado positivo. Entonces es que en realidad yo sí estoy con más tendencia al suicidio, al parecer. Pues sí, y de hecho los que nos aferramos más al pasado y a las cosas buenas, pues tenemos como que más sentido de que la vida lo vale. Pues, porque lo has vivido y estás feliz con lo que te pasó. Ahora vamos con los pros y después vamos con ciertos contras de la nostalgia, ¿vale? Ok, por favor, déjalo. El punto número uno, Rudy. Preparación emocional. Te sirve como preparación emocional a nostalgia porque te prepara para experiencias nuevas similares a otras del pasado. En este caso se complementa con la expectativa. Te llena de entusiasmo y emoción por aquello que esperas. El recordar experiencias pasadas e imaginar el futuro te hace sentir más fuerte en poco tiempo, pues te sientes más seguro. Es más sencillo que cumplas una meta o sueño si lo asocias emocionalmente con un éxito pasado. O sea, si tienes miedo a alguna adversidad, te acuerdas que te ha ido bien en otros tiempos o que lo has logrado hacer bien, te va a dar la confianza y te prepara emocionalmente para una meta, ¿no? Es exactamente, sí. Entonces, por ese lado vamos bien. Y el punto número dos es te hace más creativo. Al proveernos de sensaciones y emociones también nos recuerda su falta. Esto hará que te muevas para traer de vuelta eso que añoras. Algunas veces puede traducirse en comprar algo y otras en entablar nuevas relaciones o cambiar nuestras actitudes. Mil y una formas de crear para obtener y sentir de nuevo aquello que experimentamos. Entonces, pues a lo mejor te habías olvidado de algo que tú tenías y que ahora ya no tienes y te puedes... Eso te puede hacer moverte para buscarlo, conseguirlo, comprarlo, que es mucho de lo que me ha pasado a mí. Por ejemplo, con mi colección de juguetes retro que me di a la tarea de conseguir todos los juguetes con los que yo jugaba, los que recuerdo que tuve en mis manos y que me dieron felicidad y los coleccioné y pues ahí los tengo, ¿no? Y también se asocia pues con las personas. Entonces, cuando vas a establecer alguna otra relación con una persona, pues te orilla eso, ¿no? Como a conocer lo nuevo en base a lo que ya conoces. Entonces, bueno, pues es la búsqueda de sentir lo que ya habías sentido. Punto número 3. Crea conexiones emocionales o las fortalece. Muchas amistades perduran o se hacen más fuertes gracias a la nostalgia. ¿Te has encontrado con un viejo amigo de la infancia y al conversar sobre el pasado la relación renace? Algo similar pasa con las parejas que antes de terminar la relación hablan sobre ella y encuentran muchos recuerdos y experiencias que no desean perder. Sí. La nostalgia en ocasiones puede revivar una llama apagada. Y bueno, eso es completamente cierto, ¿no? Siempre que te encuentras a alguien que no habías visto te dan ganas de estar más al pendiente de él y pues con más razón si viviste momentos hermosos con una persona. Pardable, eso ha sido así. Ah, ¿te acuerdas cuando? Ah, sí, cierto que le pusimos polos pica-pica ese de chau. Algo que te marcó mucho. O sea, por ejemplo, yo siento algo muy grande todavía por mi ex de Corea, la coreana. Y pues eso ya es algo que no cambia, ¿no? Fue así como un momento muy hermoso y muy duro, a la vez muy dramático cuando se fue. Y pues de alguna forma me gusta estar como que al pendiente un poquito y nada más nos mensajemos de vez en cuando cuando es nuestro cumpleaños, cosas así. Pero quieres estar ahí como al pendiente, ¿no? De recordar ese hermoso momento. Digamos que no se va a revivar ninguna llama ni nada. Pero sí, pues te trae muchos recuerdos, ¿no? Sí, es como estás comentando de ver una fotografía, recordar ese hermoso momento y luego seguir con tu vida. Exacto. ¡Órale! ¡Uy! Y bueno, pues qué profundo, qué profundo. El número cuatro es, te da, ya porque ya voy a llorar, te da más seguridad. Lo mismo pasa cuando te enfrentas a una nueva experiencia que te genera incertidumbre. Al recordar una situación en la que te fue bien y tuviste éxito, tus expectativas cambian. Es lo que decíamos que va con el punto número uno más o menos igual, ¿no? Y vamos a hablar también de qué es lo que puede ser contrario a lo positivo en esto de la nostalgia. Y bueno, pues aquí dice que la nostalgia puede encadenarnos al pasado y hacer que nos olvidemos y desconectemos de nuestro día a día o inclusive de que te olvides de quién eres, ¿no? De hecho, no es raro encontrar personas que consideran que lo mejor de su vida ya pasó y hacen lo posible por recuperarlo. He escuchado mucho eso. Y bueno, pues es cierto, o sea, te acuerdas de alguna novia y pues te va a hacer sentir mal tal vez ya no tenerla y te trae infelicidad también o tenías algo, algún objeto, por ejemplo, la colección de Tortuga Ninja que bendica que me acuerdo que ya no la tengo, pues me hace sentir realmente mal porque fue una estupidez, ¿no? Y pues a un grado mayor yo tenía toda la habilidad en las artes marciales, mi vida era el deporte y pues saber que yo era bueno en lo que hacía y que ya daba clases y todo eso y yo decía, pues que yo podía girar en el aire y caer parado, yo me podría madrear a tres cintas negras en un mismo round, ¿no? Entonces todo eso pues te hace como que también tener esa nostalgia y sí te hace sentir mal en algunos aspectos, te hace sentir que ya no eres el mismo, que ya no estás joven y pues a lo mejor ahorita tengo unas aptitudes que en ese tiempo no tenía, ¿no? Sí. A lo mejor soy más paciente con la gente, soy más bondadoso, o sea, ya no soy tan culero con las chavas, cosas así que antes pues yo era un ojete, ¿no? Pero pues todo mundo va a esperar o va a ignorar la juventud, o sea, creo que cuando te acuerdas que eras muy muy joven y eras como muy capaz, pues ahora ser viejo sí te pesa. Y no porque yo sea un anciano, pero realmente ya hay cosas de las que yo estoy consciente que ya no soy capaz. Pues sí. O ese mismo rendimiento que tenía jamás lo voy a volver a tener. Ah, sí, también. O puedes llegar a un momento en que haces memoria y... Dice Laura Alonso, hola. Hola, Laura. Hola. Es que no puedo ver los mensajes porque me están grabando, pero pues aquí estamos. Espero que les esté gustando el tema y va todavía para ratito, ¿eh? Sí, ok. Que aquí voy a hacer todo lo posible para que este video también salga en la página de YouTube. Ok, vale. De lo que iba a comentar, sí, de la nostalgia de que te da la más seguridad. O también recordar cuando mi mamá vivía con nosotros. Ajá. Sí, pues ahorita pues me hace recordar de esos momentos cuando todavía iban a primaria y mi familia estaba completa. Ajá. Mis dos hermanos, mi papá y mi mamá. Y luego pues por circunstancias pues ahora eso lo iba con mi papá. Wow, sí. Yo creo que también depende mucho de cómo veas la filosofía de la vida. De que si lo lograste superar o te vas a... A enfrascar en el pasado, ¿no? Como dijimos, estar encadenado. Dice Luna Val, hola nene, besitos. Hola, Luna. Digo, Kitty. Y también Karen, mi ex. Karen Vampire Heart. A mí ni me pelaste, jaja. No, es que no estaba viendo la pantalla, pero sí te estoy pelando y voy a poder en cuanto... Bueno, los voy a leer en cuanto pueda, pero para no interrumpir a... No, no, no. No, entonces, pues sí, o sea, realmente también eso es parte, ¿no? De... O cuando no teníamos responsabilidades, ¿no? O sea... Uh, no mames. No tenías que trabajar y muchas otras cosas. O sea, estaba padre porque tu preocupación era llegar a jugar, ¿no? Y ahora pues sí se siente como culero. De que nada se hacían la tarea y te salías a jugar fútbol o igual nada... ¿Tú extrañas jugar con todos tus amigos? No, no, no. ¿Te acuerdas cuando jugábamos acá afuera? En la cola de pato. Hacemos el equipo completo y todo eso. Eso es nostalgia pura. Que debo admitir así para todas las personas que nos están viendo o escuchando. Nosotros somos los peores del equipo. Era divertido porque... Ah, no tú te quedes con Roberto, no te quedes con Axel. Pero pues era divertido ahí que pasaba el rato. Yo, por ejemplo, soy nostálgico con la música que escuchaba en la secundaria. Blink, Tattoo, todo ese pedo, My Chemical Romance. No es bueno que... Pero si nos ponemos bien nostálgicos y me pongo a ver la realidad, como dice aquí en los estudios, pues... Yo odiaba mi vida de secundaria porque me buleaban, me decían cutis de Barbie, que maricón, que la chingada. Entonces, pues sí, no todo era bonito. Realmente lo que siempre te estás fijando es como nada más en la parte buena. O sea, pero pues sí hay muchas cosas como que añorar del pasado, ¿no? Y yo creo que la clave es aprender a vivir el presente usando la nostalgia, pero para bien. O sea, para ver en el futuro, ¿no? Qué es lo que te dejó esas experiencias y cómo las vas a transformar para, pues, lograr lo que quieras o estar bien, ¿no? Qué complicado es esto, amigo. Sí, pues, digo, no en balde las viviste. Por ejemplo, las relaciones amorosas, pues, algo te deben dejar. A lo mejor muchos te seguimos tropezando con problemas que venimos arrastrando. Exacto, sí. Pero en otras cosas, o sea, ya no me ves llorando. Ahorita, por ejemplo, tengo problemas, pero no estoy tirado ni queriéndome suicidar ni nada de eso. Porque, pues, por más nostálgico que me sea, o sea, ya ahorita soy otra persona. O sea, sí he cambiado muchas cosas. Ah, pues es como esa imagen de Bob Esponja, ¿no? De que tú, yo del pasado, así, de que todos... Y me duele, o sea, me duele acordarme que me iba a casar y que me deja una vieja aquí abandonada con todos los pedos. Pues es doloroso acordarse. Exacto, exacto. Toda esa nostalgia es mala. Pero, pues, la usé para, pues, como salir adelante un poquito y, pues, ya reservarme todo ese dolor para cuando me vuelva a pasar, pues... Exacto, exacto. No vuelva a caer en lo mismo, ¿no? Sí, de que te estás incendiando y, ¡ay, no, te estás preocupando! Y luego, otra imagen, te ya tienes tu mochila y incendiándote todo el día y... Ya vale, madre. Y, bueno, para acabar con este primer bloque de la nostalgia, porque acabamos ya a expresar nuestras opiniones 100%, la conclusión que yo puse es sentir nostalgia puede llevarte a sentimientos de soledad, falta de sentido de la vida y desconexión con quienes te rodean, puede anclarte en el pasado olvidando de que lo que existe es el ahora. Exactamente, es lo que yo también entiendo. Pero, otras veces puede mejorar tu estado de ánimo y darte más seguridad, siempre y cuando no tengas que recurrir a ella de manera constante. O sea, no seguir viviendo todos los días en el pasado. Pero recordar también lo que te motivó a estar ahora mismo, ¿no? Exactamente. Es un arma de doble fila. Sí, hay que saber balancearlo, ¿no? Esto en exceso es malo. Exacto. Entonces, ni los que se querían matar porque no se recordaba nada de lo bueno, ni vivir como del recuerdo, ¿no? Porque el mundo ya cambió, tú ya cambiaste y la situación ya cambió, ¿no? El gancito y la Coca-Cola ya no... Ya no cuestan dos pesos, ahora te cuestan diez varos, creo. No, más, güey. La coca ya está en trece, güey. Güey, el gancito cuesta más de diez varos, creo. Sí, no mames, hasta me rompe, madres. Y, bueno, pues yo lo que quería en este segundo bloque es tocar puntos que los puse aquí como... Vamos a hablar un poquito de cine y TV, ¿qué era mejor? Las pelis de ahora y los programas de ahora o los de antes, la música, qué artistas según esto eran buenos y ahorita ya según esto hay escasez de talentos, en el deporte igual lo mismo, y pues en los videojuegos y la tecnología, que ahí sí creo que vamos a darle el punto a favor al presente. Ok. Pero, bueno, pues tú sabes que soy un coleccionista y las colecciones se basan, pues, prácticamente en la nostalgia, ¿no? De hecho, es un negocio súper grande que tienen estas empresas jugueteras, donde películas de hace diez años, doce años, quince años, hasta veinte años, como el Chucky que va a estar por ahí, pues sacan las cosas, ¿no? O sea, sigue estando de moda por la nostalgia. O sea, y te sacan que los tazos retro, todo ese pedo, de ahí viene como que mucho jugar con los sentimientos de la gente, ¿no? Por ejemplo, ahorita salieron los muñequitos de los supercampeones. Pinche serie del ochenta y ocho, güey, y las están sacando apenas después de veintiocho años, ¿no? Exacto. Entonces es parte de lucrar con la nostalgia. En cine y TV, por ejemplo, vamos a hablar primero de cine. Dice, ¿tú crees que las películas que se hacían antes son mejores que las de ahora? No, no lo sé, amigo. Yo sí he estado... Me gusta mucho el cine de los ochenta, le voy a admitirlo. Pero también hay películas muy buenas en estos tiempos. ¿O qué? Parece que tú eres un amante de los ochentas también. Pero estás de acuerdo que muchas de las historias ya fueron contadas. Bueno, también un punto. Y, bueno, a los que dicen que ahora hay cosas mejores, pues obviamente la tecnología le hace un paro enorme a las películas, a las series televisivas. Pero les falta como ese algo y tienen como mucha censura. Y antes como que no habían hecho eso, ¿no? Es lo que siempre decimos, que aquí ya no hay sangre, que aquí ya maltratar, por ejemplo, un animal o un niño o lo que sea, se cuida mucho, ¿no? Pero es que también depende mucho de qué película veas, porque si es comercial, ahorita como hablamos de Jurassic Park... Ya, de Jurassic Park. Oh, ya, ya se fue así para los niños. O sea, en el primer Jurassic Park, desmembrados. Exactamente. Y en el mundo jurásico, que es la que hablamos ahorita antes de grabar, este, pues ya nada, o sea, todo es censurado. Nada más te pasa en la cabeza del dinosaurio que hace como que se come algo, pero no ves nada. Sí. Entonces, eso creo que la parte que más me molesta del cine de ahora es la falta de ideas, ¿no? Bueno, es que también depende... Porque, mira, te voy a decir una película que me fascina y es de mis favoritas, Inception. Ajá. Con la hora de capión. En el pasado no se hubiera logrado hacer eso. Y ahorita, no mames, que hasta te pone así, te explota la cabeza porque no sabes así de... Entonces, salió del sueño, no salió. Y para mí es una historia original. De hecho, sí. Entiendo perfectamente Robocop. Robocop. Pero antes eran como hit tras hit tras hit. O sea, eran rompemadres, güey. O sea, no había películas tan malas tan seguido. Bueno, también podemos poner en contexto de cuáles películas salían en esos tiempos. ¿Cada cuánto? Sí, mucho más espacio. Aquí ya salen, pero hasta avientan bolas. Y, güey, o sea, se pelean por quién vende más millones, Avengers o Jurassic World o Star Wars, ¿no? Y por lo mismo, o sea, meten mucho dinero, muchos efectos, pero no logran dar una calidad. Y ahí está el resultado, ¿no? O sea, historias refritas o mediocres. Exactamente. Con grandes efectos. Obvio. Y en televisión, pues, no sé, a mí me gustaban más, un poco más las caricaturas de antes. Creo que también. Los Simpsons. Un poquito más sentido. Y tú mismo lo has visto. Los Simpsons de ahora no son los mismos Simpsons de hace 20 años, güey. Es que ya no existen los Simpsons. Exacto. O sea, lo siguen pasando, pero no sé de qué hablan, güey. O sea, que no le entiendo ya sus pinches chistes pendejos. Entonces, bueno, pues, las caricaturas. La del Rocco, la de los monstruos, Daniel el Travieso, los Looney Tunes. O sea, siento que están un poco mejor. Que ahorita las nuevas caricaturas. Hay caricaturas todavía, como Rick and Morty. O Hora de Aventura, cosas así, ¿no? Gravity Falls. Ajá. Ya las puedes contar así. Ay, mira, puede ser esta o esta. Y antes, es que también estás influyendo mucho la nostalgia, amigo. Johnny Bravo, las chicas superpoderosas, Bob Esponja, son buenas, güey. O sea, no ha llegado como que algo que se ponga tan de moda como eso se puso. Pero es que en ese momento todavía no sabíamos así de que. No, es que antes era mejor porque. ¿Qué caricaturas era? No sé, Yogi. O a ver, Ultraman. No, no. No, es que, la verdad, que somos del mismo año, güey. Entonces. Tanto siendo, bueno, por ejemplo, ahí sí me vas a matar. Yo amaba Dragon Ball. Y ahorita con lo nuevo de Dragon Ball, la verdad es que se me hace así una aberración a lo que era. Ya ponen a Goku como un retrasado mental, así como muy amistoso. No, 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 no. No, el problema es que tú te casaste mucho con Dragon Ball Z. Sí, pues es que ya era cabrón. Con Z, no, no, no. El problema es que Dragon Ball siempre fue con ese humor tonto. Así de, es que Goku en sí no es el héroe que todos tendrían que esperar. Es un güey muy fuerte que madre a... Y tiene esa visión de querer enfrentar con personas más fuertes que él. En sí no es de, ah, es que voy a ser el bien por todos. No, es que yo quiero pelear. Y eso es lo que estoy viendo en contra de Goku Super. Entiendo tu postura. Ya ahorita vas a... Y Vegeta que era mi favorito. O sea, lo pusieron como un payaso realmente. O sea, él leía... Pues bailando. Bailando. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Iba a leer un comentario de Viri, que nos está viendo. Y dice, ser políticamente correcto es todo lo que les importa. Y eso no ayuda a desarrollar las películas. Porque es imposible no herir la susceptibilidad de alguien. Y es cierto. Exactamente. No herir a alguien en el 2018 es como no hablar, no oír, no ver, no respirar. Realmente, ¿no? Si ponemos un ejemplo rápido. Este, los Looney Tunes. De que los personajes machos se disfrazaban de mujeres. Y era gracioso. Ah, mira, está actuando como gay. Y ahora es de, ya me ofendí. Mira cómo nos retratan a estas personas. Sí, o sea, la gente se hizo súper sensible, güey. Sí, güey. Vale, ya sacaron refritos de los Muppet Baby y de Pato Aventuras. Y están súper aburridas. Pato Aventuras me enteré, pero no la vi. No, pues las tortugas niñas también ya les dieron en la madre. Y a muchos otros, ¿no? Sí, sí. Yo creo que antes los... Pues había buenas caricaturas, los Rugrats y todo ese pedo. Estaba bien. Pero bueno. Eso es en cuestión cine y TV, ¿no? Y nos podríamos expandir, pero ya dijimos nuestros puntos de vista. A ver, nada más así para contestarlo. ¿Cine y TV actual o del pasado? Nada más. Te elige uno. Pues las historias que me gustan son del pasado. Realmente de cine actual raro como el de Mad Max, que de hecho es pasado en el pasado, pero lo supieron hacer bien, pero es raro. Es raro. Ah, sí, yo tendría que terminar también con el pasado. Me gusta Chucky, las tortugas ninja, Star Wars, todo Jurassic Park, todo es del pasado, güey. Sí, yo también tengo que terminar con el pasado, güey. Carajo. Terminator, la mejor película de acción, la 2. Robocop 1 está muy chido. No, mames, o sea, hicieron el refrito y le valió verga. Todo lo que hagan ahorita valió verga. Sí. Vimos lo de Freddy en el especial de Freddy, o sea, ¿cómo estuvo ese remake, güey? ¿Cómo están las películas de Chucky al día, al día de hoy, güey? O sea, son de risa. Ah, ya sabes que van a ser un rebote. Sí, ya sé toda la información. Pero es lo mismo, o sea, van a ser políticamente correctos con todos y ese muñeco macabro ya va a quedar en el olvido, güey. Bueno, va a costar más. Vamos rápido a la música, ¿ok? Ahí sí, ahí está, ya. Te tomo tu nervio sensible, güey. Porque aquel señor es amante de la música y no le gusta como comparar épocas. Es que es muy complicado decir quién es aquí el conocedor porque yo no escucho música clásica. La conozco, pero así que yo no tengo mi reproductor, no. Entonces, a ver, a ver, empieza. Pues yo a lo más atrás que me voy, o sea, es rock and roll de los sesentas y cositas así. Y bueno, pues la época de los setentas del rock se me hace muy bueno, se me hace así súper chingón. Y bueno, pues mucha gente por encima, tal vez sin conocer muchos géneros musicales, pues dice que la música de antes es mejor que la que se hace ahora, ¿no? Yo en cuestión de artistas te podría decir que sí. O sea, ya tardó muchas décadas como en salir alguien prodigio, por así decirlo, ¿no? Por hablar de un pinche Jimi Hendrix o algo así. Alguien prodigio, un Michael Jackson. Alguien así que resalte por sobre todos y que venda cantidades exorbitantes de discos o eso. Ya no se puede. Es que el problema aquí es la masividad de medios. Sí. Puedes ver a un niño prodigio asiático que toca la guitarra como si fuera... Jimi Hendrix. Joe Satriani. Y es de, ah, qué chido, un niño asiático. Y ya. Pero no le toman ya, este, la relevancia como antes. Un Kurt Cobain, entiendo así, pues pobre güey que sí se suicidó. O sea, pues hizo que el género grunge destacara bastante así como Pearl Jam, con... Bueno, con otras bandas. Pero ahorita te pones a otro tipo que igual está depresivo y... Ah, pues nada más que iba a decir a Vinci de electrónica. Ajá. Es de, ah, pues nada, será un güey que pues componía electrónica. Ajá. Pero también era bueno haciendo eso. Pero no le toma la misma relevancia porque, ah, ya se murió. Voy a voltear y voy a encontrar a alguien parecido. Pero siento que los artistas llevaban un proceso más, este, pues más mini. O sea, tienen que buscar más cómo destacar y tal vez caer hasta en lo extravagante con tal de, pues, firmar en una disquera o algo así, ¿no? El problema ahí es que se manejaban por disqueras y esas personas explotaban a los músicos. Aquí ya tenía la posibilidad de que, no, pues yo no me voy a dirigir con ellos y pues voy a subir mi material a internet. Exacto. Y que me conozcan por ahí y yo hacer mis tocadas sin que tenga que rendirle cuentas a alguien. Me dice mi linda ex Karen Vampire Heart, la música del pasado es mejor porque en esta época no tenemos ningún ícono ni que realmente digas wow. Van a pasar 20 años y va a seguir siendo leyenda. Es que la masividad de lo que estoy comentando... Entiendo tu punto. No dudo que haya talento. Entiendo tu punto, la verdad. Pero no hay prodigios o no hay ídolos como antes. O sea, sí concuerdo con Karen. ¿Por qué? Porque yo creo que el gusto de la gente es tan cambiante en estos días que no le puedes dar un gusto porque ya cambiaron. Por ejemplo, el reggaetón se interpuso como un género musical muy popular y tiene pocos años. O sea, tiene 10 años esto. Pero bueno, también entiendo la postura de decir reggaetón. Es asco y sí, obviamente hay muchas personas que lo detestan. Pero en los años 60, en los años 70, pues también había música muy mala. ¿Y qué pasó con ella? Pues nadie la difundía. Y el reggaetón como se masivizó, bueno. Es que el problema es que si tú eras malo, nadie te daba difusión y tú no tenías forma. Ahora si tú eres malo es lo que tú dices. Tú subes tu video. Y sea así viral. Y 20 mil pendejos que creen que tu música pues les gusta, lo hacen viral, exactamente. Y ahora ya no pasan por ese filtro de pues, o sea, de chingarle y de decir, no, pues miren, quiero que me escuchen cantar. Quiero que me escuchen tocar porque quiero ser famoso. Ahora cualquier güey haciendo una estupidez o prendiéndose fuego en el pelo ya no batalla tanto como alguien del pasado. Entiendo eso, pero igual yo ya me podría poner en un contexto de qué tal si alguien más precioso que el propio Mick Jagger no destacó porque no supo moverse. Puede quedar, la verdad no me consta. Puede ser. O alguien así como, eh, es que, lo del Deadpool, o bueno, ¿cómo se llama el vocalista? Robert Plant. Robert Plant. Y mete su vecino que estaba mejor que él, pero nadie lo va a saber porque no hubo esa difusión. Claro, o sea, puede ser. Las estrellas de rock del pasado no van a lograr, digamos que, tener esta facilidad como del futuro, ¿no? Por eso son estrellas de rock y esto es lamentable. Pero cuando se acaben, ¿qué van a dejar, güey? O sea, aparte de su música que va a seguir, que van a seguir siendo leyendas, como dice Karen, ¿quién va a tomar ese lugar? O sea, ¿quién va a ser el próximo Freddie Mercury? ¿Quién va a ser el próximo Jackson? Muchos han intentado, Justin Timberlake va por así como por el caminito, este, hay muchos que sí ganan millones y son muy famosos, muy queridos, inclusive en el ámbito K-pop, pero es tan cambiante, como te digo, que no dejan a un artista consolidarse y ser el rey del pop o el rey del rock, ¿no? Por ejemplo. Es que es el mayor problema eso, nadie va a llegar a ese grado. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo mismo que estás comentando, así de, de que, no, es que no batallaron tanto, entonces, pues nada más, pues entonces. Entonces, ah, aunque yo tenga la difusión y haga buena música, no, nunca vas a llegar a eso, pues nada más, tú nunca vas a ser un Rolling Stone, nunca vas a ser un Depeo. Exacto. Y ella dice, pues nada más, pues qué motivación me das para hacer más música, güey. Pues de hecho, yo me iría por la música del pasado. Dice Karen, aunque de Rasmus es lo máximo, jaja, bueno, pues ella siempre está obsesionada. Yo puedo decir lo mismo de My Chemical, pero, pues ya están extintas, ya también acéptan. También el punto aquí es de, cuando ellos hacían la música, no había una vara. Es que tienes que llegar aquí para hacer, es real rock, y ahora en esos tiempos, tienes que llegar aquí para hacer un Led Zeppelin. No mames, ya es la presión de todos los artistas de, es que tengo que crear algo original, algo que pegue, comercial, que todas las personas me vengan a ver. Ahorita que es lo, lo grande, pues Ariana Grande, Justin Bieber, algunos otros cantantes pop, así como muy, muy famosos. Es que también te vas, el lado comercial, amigo. Claro, estamos hablando como ejemplos comerciales, ¿no? Que se supone que iría a ser lo más popular. Sí, porque yo me voy más con el rock indie, y entiendo, no, es que The Weeknd, o que ya, lamentablemente Daft Punk también, pero, pues, hay que comer, amigo, pues, entonces, sí, sientan la postura. Yo sigo escuchando música actual, me gusta mucho la música actual, de la que estoy poniendo en el trance es música actual. Ajá. Eh, pero, también, la música de los 50, 70, uf, la música de disco, soy fan de la música de disco. No mames, está cabrón, güey. Está chingón. Los ochentas, yo he intentado dar así, está chingón, está chingón, está chingón, está chingón, exactamente, de variarle, porque sí me harto de, en un momento. Pero, ¿te acuerdas que, o sea, en los ochentas salía hit tras hit tras hit tras hit, y varios, pues, un chingo de, como se llama, de exponentes de la música ochentera, güey? O sea, estaba Blondie, estaba Rick Astley, estaban los de Ajá, un chingo de pinches güeyes haciendo pop bueno, o sea, realmente, y ahorita hay mucha escasez, y hasta cierto punto decadencia en varios géneros, tal vez no en todos, pero sí, como una decadencia musical, falta de ideas, mismos ritmos, este, como que copiados, medio, pues sí, como imitados, se podría decir. Yo te voy a decir la verdad, así, de lo que yo estoy viendo, tú te cerraste mucho, yo te llevé a un corona capital, y así, cero postura de quererte abrir, de, ah, bueno. Eso es para hippies, ah, mira, Neon Indian, suena chido, no, este. Bueno, sumándole que no tenía nada de tomar, ya estábamos a 40 grados, yo ya me quería ir, y no traíamos dinero ni para una puta hamburguesa, güey. No mames, pues, bueno. No teníamos dinero, nos estábamos muriendo, ya ni siquiera quería oír la música, no quería estar ahí, güey. Güey, pues yo quería ver a The Black Kings, Neon Indian, este, que era, ah, bueno, otras bandas que ya, ya pasó bastante tiempo de ser corona capital, y, sí, bueno, todo el pasado, y yo campechano. Vale. Vamos a seguir para ya darle más o menos fin a esto, pues, así por encima, el deporte, ¿no? En el mundo del deporte, eh, estaban pasando apenas en YouTube unos videos de la selección de Brasil, que sí daba miedo en los mundiales, ¿no? Ronaldo, Ronaldinho. Roberto Carlos. Roberto Carlos, todos en uno mismo, pinche escuadra del milenio, güey, o sea, era un pinche equipo del milenio. El Dream Team, ¿no? El equipo soñado. Sí, era así, te toca contra Brasil, no, macho. Sí, güey, ya mejor no salgo a cancha, ¿no? O Chicago Bulls, el baloncesto, güey. Exactos, en el baloncesto, Pippen, Michael Jordan, todos ellos que fueron realmente prodigios en su área, en su deporte. Dennis Rodman. Ahorita no hay muchos ídolos en el deporte, están muy estrenados. Sí los hay, amigos, sí los hay. De lo que aquí, yo encuentro el problema, les encuentran escándalos de antidoping. Ajá. Las drogas han evolucionado en conforme a estos años, entonces por eso el rendimiento de los deportistas ha aumentado. Ya le puedes echar la culpa a esto o no, pero yo creo que también los deportistas son muy buenos. Es que en baloncesto no soy muy bueno, pero... El boxeo, la pelea del siglo, ¿te acuerdas? Anunciada como la pelea del siglo. Mayweather contra Pacquiao. Sí. Y yo consideraba a Pacquiao un boxeador muy, muy intenso, o sea, muy chingón, al nivel kung fu así, y realmente ya después, o sea, dejaron de tener calidad, o sea, se vendieron totalmente y la pelea fue una burla, o sea, todo el mundo quedó decepcionado. Ya se ve que no pelean por honor ni por, digamos, amor al deporte, o sea, simplemente es un arreglo que ya se tiene y ya ves que tú te tienes que tirar o tienes que dejarte perder o pierde el tiempo abrazándote seis rounds. Y, pues, o sea, eso te hace cuestionar realmente por qué, si se supone que eres el mejor del mundo y ya tienes el cinturón y todo eso, ¿por qué peleas así, güey? O sea, ¿por qué no das espectáculo? No da ni siquiera el espectáculo, ¿no? A ver, y también aquí compartiendo con eso el género de la música, te estás yendo a lo comercial. Las olimpiadas, güey, no mames, están logrando, pero alcanzar límites humanos desde... Cabrón, eso ya es una máquina. Yo quiero ver las olimpiadas que vienen, vamos a ver qué tal se ponen, ahí creo que sí cada quien saca su esfuerzo. Sí, exacto. Pero es lo mismo, o sea, qué mejor que un pinche amateur puede hacer lo que ni un campeón puede, ¿no? O sea... Es que ya también por el dinero, ¿no? Los futbolistas es lo mismo, o sea, van y juegan por obligación, se cogen a las prostis antes de irse como los de México. Y ya, o sea, no les importa haber hecho comerciales de todo, vender playeras, y ya, o sea, simplemente vas, juegas, perdí, pues ya, ¿no? Pero Robert, hay que imaginar... Los jugadores se partían la madre, güey, o sea, hasta el pinche Jorjito Campos, todo ese pedo. Las vidas. Chávez, o sea, el mejor boxeador del mundo, y ahora realmente sí, como que falta, falta. Güey, hay que imaginarse cosas chingonas. No sé, ¿quieres que acabemos con este tema? Sí, yo en deporte no soy muy, muy, muy mal. Yo creo que sí falta un poco, y los deportistas de antes igual, ¿como que eran mejor? Eh, no, yo digo que no den show, es otra cosa, amigo. Ok. Pero así de los que van a las Olimpiadas, mis respetos, este, ay, el cabrón que le detectaron a las drogas. Bueno, que era de natación y todo. Ah, sí, sí, güey. Pues no mames, yo era una máquina, ya que la encontraron así, no, es que saliste positivo. Y ya le tiraron un montón de piedras, pero de todo lo que hizo y las medallas de oro que se llevó, él se las ganó. Pero ya es muy debatible, ¿no? Ok. Y, bueno, dice Karen Bumperhart, mi ex de lo de Erasmus. Dice, calma, te van a venir en noviembre, ¿eh? Y eso ya se acabó. El tema de la música ya la pasamos, apenas lo leí. Y, bueno, un saludo a los que están viendo, a Luna, a Vidi y a Bian Evans. Y, bueno, por último, vamos a pasar, ahora sí, con videojuegos y tecnología. El pasado, la nostalgia contra el futuro, que, o bueno, el presente. El futuro. Lo sentí como Bob Esponja, güey. Con el cover, Nicola ese. Yo creo que ahí sí ha cambiado mucho en cuestión tecnología. Para bien, pues antes la tecnología era muy inaccesible para todos. Y, pues, nos llegó a facilitar y a la vez a truncar otros aspectos como es lo que estamos hablando de la música, ¿no? La difusión. Pero, pues, los videojuegos están chingones, güey. Esos pinches cassettes de Nintendo imposibles de pasar con errores de edición o, bueno, de programación, más bien. Pues, te hacían una dificultad que ni un niño de 3, 4 años, 5 años, 6 años podía superar. Un prodigio de 5 años. Lo seguimos jugando, güey, y no los podemos pasar. ¿Por qué? Porque estaban mal programados, ¿no? Eran los inicios. Y empezaban como que las consolas a desarrollar su tecnología. Creo que en ese aspecto, pues, nos dan gusto con los videojuegos de Star Wars. Y ahora lo que se ve casi como si estuvieras jugando una puta película, pues, está chingón, ¿no? Es lo que siempre quisiste ver de niño. Que te vendan un buen de loot boxes y que el multiplayer sea un asco. Ya viene en el paquete, ¿no? Pero realmente, pues, los juegos mil veces mejor. Y aunque nos siga gustando jugarlo retro por nostalgia. ¿De qué? No, es que yo antes ponía el cartucho y ya podía jugar. No, es como que me la pase jugando Nintendo o Super Nintendo por encima de Xbox One. O sea, realmente es mucho más entretenido jugar la nueva generación. Y en general lo de la tecnología, pues, ya lo habíamos hablado en el especial de lo de Pásame tu Messenger. Sí. De que, pues, antes, pues, no había teléfono. O sea, tenía... Bueno, había teléfono, pero no celular. Exactamente. Tenías que marcarle a la vieja a la casa. De huevos. Que te contestara a sus papás. Y me pasa, por favor, a... A Carmen. ¡Carmen! ¿O su papá? No está, no está. Ahorita le hablo. O su papá que te contestara los huevos, ¿no? A mí me contestó su papá y yo, ah, ¿se encuentra tal? Ah, sí, un momento. Yo, ah, ah, pero sí. Te hacía muy inaccesible contactar con la persona que querías. ¡Ya cuelga! También lo dijimos. O sea, no había WhatsApp, ni Facebook, ni Messenger. Entonces, si le querías decir algo de tu escuela, por ejemplo, a una chava, pues, te tenías que esperar al otro día para verla en la escuela y a saber qué le ibas a decir. Y, pues, ya, ¿no? O sea, no había como que el acceso de decirle, le voy a mandar un WhatsApp y me quito de pedos, ¿no? Y dónde estés. Entonces, creo que la tecnología, pues, sí ha ayudado mucho a estar en contacto con las personas. La nostalgia aquí pierde puntos porque, pues, hasta los modelos de celulares, pues, ha mejorado. Ya tienes funciones, tienes cámara, tienes todo, ¿no? Pues, un ejemplo, un celular de hace 10 años no es lo mismo que un celular ahora. No, pues, no. El Nokia de los foquitos y los Xperia Mini, pues, no. O sea, ahí sí nos dan en la madre a los nostálgicos. Pero, pues, tiene como también sus contras, ¿no? Como lo hemos dicho, los niños que ya nacen con la tablet en la mano, todo es digital. Las músicas las descargas, ya no compras discos, ya no pones el cassette, ya nada. O sea, también como que te baja un poco la expectativa del producto. Y te vas a lo fácil, ¿no? Todo a lo fácil, a lo fácil. Siempre recomiendo el libro de Omovidens, La Sociedad Teledirigida. Porque habla de esa como tesis que hizo este señor. Escribió el libro y que habla de cómo llegaría a un punto en el que la tecnología nos iba a rebasar. Yo creo que ya nos rebasó por mucho. O sea, realmente ya tenemos tecnología, pues, suficiente como para vivir bien un par de décadas. Y ya nos rebasó a tal grado que a veces no sabemos qué hacer con ella o ni siquiera sabemos cómo funciona. Como la película de Wally, ¿no? Ya no vamos a ser de esos gordos ahí sentados viendo la pantalla todo el día. Antes no sabías cómo funcionaba la música y cómo se quedaba en la cinta, ¿no? O sea, cómo chingados un papel puede guardar la música. Exacto. Pero ahora, ¿cómo sabes cómo funciona todo lo que es digital? En la nube, amigo, en la nube. Realmente sí, güey, pero, o sea, ya está muy cabrón. Yo creo que ya nos sobrepasó y es lo que decías antes de que, pues, nos iba a sobrepasar y nos íbamos a empezar a involucionar. O sea, que por tener tanta facilidad, pues, íbamos a dejar de tener pensamiento creativo, íbamos a dejar la lectura un poco al lado, íbamos a dejar, este, lo que era la imaginación por el, ¿cómo se llama? La acción de telever, se le dice. O sea, de estar frente a un monitor o todo tener que, te lo tienen que dar en visual, pues. O sea, no lo puedes imaginar en tu cabeza todo lo que te lo tienen que dar ya es hecho, ¿no? Y lo peor, así que yo he notado mucho con estas generaciones actuales, la retención. Ya es de, veo un video, ah, sí, y ahora veo otro, y es de, ¿y qué se trató en el anterior video? No me acuerdo. Pues porque todo va muy rápido y realmente se le resta importancia a lo que, a la atención que le pones a las cosas. De los videos de 5 minutos, ¿no? Que no se ponen flashazos de decir, no, que esto, esto, bla, bla, bla. Y, bueno, vamos al siguiente video y es de, yo me mareo. Yo no puedo ver un video y hacer otra cosa. Tengo que ver el video o lavar los trastes. Sí, porque, la verdad, yo no soy multitasking. Y hasta me pesa porque tengo amigos que ven un chingo de anime o ven un chingo de películas. Digo, no, es que yo apenas vi Los Hombres de Negro 3. Ah, no, es que yo ya estoy viendo aquí y luego jugando y escuchando música y hablando con mi novia. Y yo, ay, cabrón, yo ya sé. También ya tiene que ver en la forma en que funciona tu server. Bueno, yo tampoco puedo hacer dos cosas a la vez. Pero es por eso que la atención de las personas. Pero sí afecta, pues, en un aprendizaje y lo que siempre decimos, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, nos cuesta que nos presten atención en una cita o algo así. No me quiero imaginar un maestro dando clases en un salón y todos con el celular abajo de la banca, güey. O tomándome fotos, lo que sea. Antes te hacías pendejo con cualquier cosa y te distraías rayando el cuaderno. Yo siempre lo he comentado. A mí me cae estar en una fiesta o ha sido platicado con una persona. Y Roberto es muy chava eso. Estaba con el celular de, ah, sí. Ajá. Y yo sé. Güey, no mames. Veme, veme aquí, cabrón. Güey, lo peor fue en el velorio. O sea, en el velorio de un familiar. O sea, todos con el celular es de no mames. ¿Hasta dónde llega la puta tecnología? Que ya ni siquiera prestas atención a la ceremonia de ritual que es un velorio. Entonces, bueno, pues, en conclusión, yo creo que la nostalgia es buena en algunos aspectos. Ya debatimos lo demás. Sí. En cuestión videojuegos y lo que es la tecnología. Ah, sí. Es mejor, nos facilita todo, pero todo en exceso es malo. Y ya dijimos el por qué también. Exacto. Entonces, bueno, pues, ¿quién crees que ganó en esta batalla? Yo creo que tuvo más puntos de la nostalgia, ¿eh? Yo porque nos haya tocado. Yo solo voy a decir que soy una persona deprimida y me planeo su ciudad porque me fuera la actualidad. Ok. Y yo, pues, ya lo saben. Yo soy amante de la nostalgia. Colecciono todo aquello que me haga sentir un recuerdo bonito de mi infancia. Entonces, bueno, pues, es así como damos por concluida esta batalla de nostalgia y contra el presente. Dejen en los comentarios de iVox, por favor. Si les gustó, pues, lo pueden compartir. En YouTube también lo vas a ver. Pueden comentar el video en YouTube. No hacemos muy seguido esto de los en vivos. De hecho, ya casi no los habíamos hecho. Todo lo pueden descargar por MP3. Y este es nuestro programa, ¿no? Que llevamos años haciéndolo. Entonces, déjenos comentarios. Hay cualquier cosa. Por si no lo sabían o no habían escuchado, pues, tenemos muchos otros temas. Así como ahorita se puso sabrosón a la plática. Hemos hablado de infidelidad, desilusiones amorosas. Prostitución. Prostitución. Este, de todo yo he hablado. Así es que si quieren el link, por ahí se los puedo pasar. Y así terminamos. Así es que me voy a despedir de todos los que estuvieron en la transmisión. Muchísimas gracias por chutarse aquí nuestro debate. Quiero distraer mi mente un rato de cosas así, problemas chonchos que traigo. Pero bueno, pues, esta grabación se tenía que hacer y mejor aprovechar mi día de descanso, pues, para hacerla de una vez, ¿no? Ok. Entonces, pues, muchas gracias a todos los que están conectados ahorita. A Karen, a Viri, a todos, pues, muchísimas gracias. Y, bueno, pues, aquí les dejamos el video en mi muro. Por si se perdieron una parte, lo pueden regresar. Así es que esto fue el Trans Podcast y nos vemos. Y así terminamos la sección random y ahora pasamos a la parte final del podcast.